Estos famosos tienen hijos tan rebeldes que nadie soporta. Cristiano Jr. Tal parece que el hijo mayor de Cristiano Ronaldo ya se cree toda una superestrella, porque ni siquiera es capaz de saludar a su propio padre. Algo que obviamente molestó al futbolista, quien no dudó en reprenderlo, aunque muchos señalan que son tal para cual. ¿Qué te parece? Milan y Sasha Quizá para Shakira son unas inocentes palomitas. Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha. Pero para Piqué, no, ya que en más de una ocasión hemos visto a los pequeños Sasha y Milan discutir con su padre. Dígalo ya, el nervio ya no puedo aguantar. Pero si tú lo sabes. Sí, pero no puedo aguantar. No digas nada. Pues al parecer Shakira los ha empoderado tanto que muchos dicen que son muy consentidos y egocéntricos. Cómo cambian los tiempos, ¿eh? El hijo dando lecciones al padre, esto no se ha visto en ningún sitio. Ángela Aguilar. Aunque ya no es tan pequeña, la autonombrada princesa del regional e hija de Pepe Aguilar siempre ha sido criticada por sus desatinados comentarios. Que yo he hecho todo perfecto hasta ahorita. Y sobre todo por ser bastante presumida en sus entrevistas. La única headliner, headliner en Estados Unidos creo que soy yo nada más. Así es, amigos. Ángela se cree mejor que hasta la misma Selena. Imagínate que yo trato de ser Selena, imagínate que Selena trate de ser yo. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Christopher Levy. El hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez al parecer aprendió muy bien de su padre. No, así no. Pues muchos señalan que tras la separación el joven Christopher decidió seguir a su padre y ahora William lo estaría llevando por mal camino. Tanto que ya no quiere ver a su madre y está en su contra. ¿Qué te parece? ¡March la pistola! Frida Sofía. La única hija de Alejandra Guzmán lleva ya varios años distanciada de su madre. Pero ella no me permite acercarme. Ella me tiene bloqueada en el celular. Sin embargo, han protagonizado numerosos escándalos. Y te ofrezco Frida a arreglar esto de la mejor manera. Y tantas han sido sus discusiones que incluso Alejandra ha señalado que su hija la ha golpeado. Que sí le dije ya, o sea, no me vas a pegar otra vez. North West. La consentida hija de Kim Kardashian ha demostrado en muchas ocasiones que a sus apenas 10 añitos está muy mal educada. Ya que a menudo muestra mala cara y pésima actitud. Además de hablar mal de otros famosos y de su propia madre. Y bueno, por morder a una que otra niñera. Uy. Yana. La hija de la influencer Kimberly Flores y Edwin Luna es toda una consentida. Tanto que la hemos visto en coche de bebé cuando ya tiene 6 años. Con fiestas millonarias y lujosos regalos. Por lo que no nos sorprende que siempre haga berrinches. Señor Khan, ya le dije... Oítela. Jaden Smith. El hijo de Will Smith parecía que tendría un buen futuro. Señor Khan, ¿qué hace? Sin embargo, a temprana edad empezó a mostrar actitudes bastante rebeldes. Como en su forma de vestir y sobre todo al uso de sustancias prohibidas. Sin obedecer a sus padres. Por lo que su carrera terminó apenas empezando. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. Pero bueno, amigos. A veces ni los famosos se salvan de unos hijos rebeldes. Cuéntame, ¿qué famoso te sorprendió más? ¿Te gustan los niños? Bye, bye, vilelitos.